¿Cuál es el problema, agente? Circulaba usted a 120 km por hora en una vía limitada a 80. ¿Qué va, qué va? Iba a 85, ¿eh? Eso nada, ¿qué coño? Tú ibas a 110. También lo voy a multar por tener la luz del freno izquierdo fundida. ¿La luz? No tenía ni idea, ¿eh? Uy, yo no me diga eso, Luis. Que hace más de un mes que te diga que la tería fundida, ¿eh? También lo multaré por no llevar el cinturón de seguridad. ¿Qué va, hombre? Si me lo he quitado ahora, ¿cuánto me ha parado usted? Sí, es que él siempre se lo estoy diciendo, agente. Nunca se lo pone. Yo, mire usted, yo siempre lo tengo puesto. Él nunca. ¿Te quiere callar ya, hija de puta? Señora, ¿le habla a su marido así normalmente? No, no, que va, que va. Solo cuando está borracho.